Hola gente, ¿cómo andan? Espero que estén muy bien. El día de hoy, primero que nada me quiero disculpar si el audio se escucha muy bajo, pero no quiero gritar. Lo segundo es que tengo una colaboración nueva con unas personitas que ya conocen, para los que están suscritos en el canal, porque habíamos hecho anteriormente una colaboración que les voy a estar mostrando en pantalla y decidimos hacer una nueva, porque nos encantó y queríamos repetir, pero obviamente con otra idea, que básicamente fue de Tania, que estaba ella en Pinterest y dijo che, ¿por qué no hacemos esto? Y fue como, bueno, sí, dale. Y ahí empezamos a dibujar. Este video está tarde, no sé si lo voy a subir el mismo día en el que subo las imágenes, más que nada porque, bueno, es una colaboración de Instagram, no una colaboración de YouTube. Mi idea era de que ambos estén al mismo tiempo, pero por cuestiones, a veces uno no puede hacer las dos cosas al mismo tiempo y, bueno, F. Este video no tiene guión, así que si me ven que de repente digo cualquier cosa que no se me entiende o hablo de cualquier otro tema que nada que ver, mil disculpas, no lo hago con esas intenciones, pero es que, bueno, la vida es dura y más dura es la verdura. A veces uno se va por las ramas y no tiene opción. Primero que nada, les quiero contar más o menos qué onda con el procedimiento del dibujo. Este dibujo, apenas Tania nos dijo para hacer la colaboración, yo le dije, ah, piola, y empecé a bocetear y qué sé yo, me reemocioné. Hice este dibujo, pero como que no me gustó como quedó. O sea, sí me había gustado en ese entonces, claramente, pero después más adelante, cuando lo fui a colorear, no me había gustado. Entonces lo decidí hacer de nuevo y por eso van a ver como que hay dos o tres bocetos. No sé si en el video se va a ver. Ahora mismo yo estoy grabando el audio nomás, así que no solamente tengo los resultados de las imágenes acá en esta computadora. Hablando en cuanto a lo que es el video en sí, como van a ver en pantalla, cambié de fondo porque sí, estamos en momentos de reconstrucción del canal porque llegamos a los mis suscriptores. ¡Sí! ¡Ay, qué lindo, chicos! Es muy bonito eso. Tengo un montón de videos sobre ese tema. Lo que pasa es que todavía no terminé el especial de mis suscriptores por un montón de cosas más y nada, por tiempos. Así que estaba pensando en cambiar el fondo y que todo se vea un poco más bonito, más estético, porque bueno, hay que dedicarle tiempo a lo que uno hace, ¿no? Sobre todo en YouTube es como que invertís bastante tiempo, quieras o no, si le dedicas tiempo te va a robar más de lo que pensas. Así que hice una encuesta en Instagram. Yo ya había hecho otro fondo anteriormente, de hecho, para los suscritos, para los que no están suscritos, les digo. El video pasado yo había puesto este fondo que está apareciendo en pantalla y no me gustó como quedó. Al principio sí, yo dije, ¡ay, qué bonito! ¿Qué sé yo? Y cuando lo vi después en YouTube fue como, ¡qué asco! ¿Qué es esto? ¡Bacala! Y decidí hacer otro fondo y después, bueno, ahí hice la encuesta por Instagram, por Twitter, perdón, y salieron estos resultados. Así que a partir de ahora se van a ver los videos así. Lo siento mucho para las personas que no les gusta. Me lo pueden decir por los comentarios y lo podemos cambiar. Me estresa porque el video anterior estaba hecho con un fondo y este está hecho con otro fondo, por lo cual a mí eso no se me hace estéticamente aceptable para mi canal. No sé, es una cosa que tengo. Pero bueno, son cosas que pasan, ¿no? Así que nada, hablando en cuanto al dibujo, les voy a ser sincera. Básicamente quería cambiar un poco la paleta de colores del personaje porque sentía como que si bien estaba bonito, tal vez como que se me iba a dificultar a la hora de colorear. No en cuanto a la piel, sino en cuanto más que nada al pelo, porque al ser el pelo rojizo, como que tal vez el tono de piel, según la saturación o lo que sea, probablemente no combine del todo al 100%. Pero en sí, todos los factores que tiene el dibujo no están mal. O sea, hace un contraste bastante bonito entre el uniforme, la pigmentación, o sea, la tez aceituna del personaje, o sea, de Maiko, y del pelo, los ojos, todo. O sea, no es que esté mal, sino que yo siento que tal vez podría utilizar otra paleta, obviamente respetando las tonalidades, sino que, por ejemplo, que sea un poquito más pasteloso o que sea menos saturado, más que nada por eso. Y en cuanto al pelo, se la puede teñir, porque el personaje no es que para toda la vida va a estar con el mismo look o va a estar con el mismo corte, o lo que sea, con el color, no importa. Lo que se tiene que mantener, obviamente, es el color de ojos y el color de piel, porque, obviamente, el personaje es así y no se puede cambiar. Y por ahí podríamos ponerle más adelante, si llegamos a hacer otra colaboración, o si a mí se me da por dibujarla, la voy a hacer en modo normal, en tipo vestuario normal. Así que, no sé, durante todo este lapso de tiempo, probablemente, tal vez, cambie algo. Y es eso lo que estuve haciendo también en este Speed Paint, que, bueno, lo que les dije, lo de cambiar las tonalidades para ver qué onda. Y algo que se me dificultó mucho, bueno, era el pelo, porque cuando yo lo coloreaba, por ahí se me hacía como que los colores estaban muy saturados, sobre todo el brillo. Y ustedes saben que yo, a la hora de colorear, siempre uso colores saturados, pero tampoco tan de un lado extremo, ¿no? Porque es como, le pongo, por ejemplo, en los ojos un color saturado, pero tampoco que haga mucho contraste y se sienta como muy llamativo en el dibujo, ¿entienden? Es cuestión de ir fijándose. Esto es un consejo que les puedo dar. Los colores saturados no significa que estén totalmente cancelados, que no los usen. Simplemente, ustedes lo que tienen que hacer es hacer una buena selección. Para detalles, los colores saturados sirven. Para vestuarios también sirven. Para distintos tipos de escenarios también sirven. El problema es cuando vos los combinás mal o cuando excedes de esa cantidad. Así que nada, es un tatazo por si acaso. Y qué sé yo, después empecé a hacer unas flores que no me gustaron para nada, así que cambié, claramente. Tuve un problema con el Medivang, porque yo cuando inicié sesión me olvidé la contraseña, entonces tuve que cambiar un montón de cosas. Fue un lío tremendo, no sabía qué fondo hacer. Dije, y bueno, tengo un pincel con unas rosas, y por ahí le puedo hacer una coronita con rosas. No sé, me voy a fijar. Que después de una lucha interminable con el Medivang hermoso, pude lograr entrar y chorearme en mi propio pincel, que era el de las rositas estas. Y en cuanto al dibujo en general, ustedes saben que es como que debería de tener un poco de simbolismo, ¿no? Porque cada flor de cada dibujo debe de representar algo, ¿no? Por ejemplo, el color de las flores o qué tipo de flores, según el simbolismo, también puede representar el personaje. Que ese era más o menos el mambo que yo pensaba. Entonces dije, bueno, le pongo estas flores que no me acuerdo cómo se llamaban, y busco en internet, tipo, qué significa, si va y... Bueno, decía algo que coincidía con la personalidad de Maeko. Encima, para cualmo, el nombre Maeko también es como así súper alegre, súper lo que me dio en la descripción. Para los que no vieron el video, pueden ir a checarlo, porque ahí es como la clave, dice todo. Era básicamente un reto en el que nosotros utilizábamos una página para crear el personaje y nos decía una descripción, ya sea de forma física y de forma en cuanto a la personalidad, las características del O.C. En conclusión, le puse unas rosas, porque rosa era el pincel que tenía, y le puse el color bordeaux para simbolizar más o menos el color del pelo de ella. Y qué sé yo, el resultado lo van a estar viendo ahora. La verdad es que no se me hace que está mal. Creo que está bastante bonito, me gustó mucho. Sobre todo los de Tami, Tania y Vaga, una belleza. 10-10-10, excelente servicio. La verdad es que es muy lindo colaborar con ellas, porque además de ser responsables también, lo que tienen es de que no te hacen los dibujos así nomás, o sea, no es como que hay un desinterés o algo por el estilo, sino que simplemente hacen todo lo posible para que el dibujo esté muy bonito y la verdad es que se nota mucho el esfuerzo que le ponen y la dedicación. Lo cual para mí eso es muy importante, porque es algo lindo de ver. Así que nada, ahora les voy a estar mostrando el dibujo de la chica Vaga. Me encantó esa paleta que usó, muy bonito. La verdad es que Vaga tiene una de las cosas que yo, la verdad es que sinceramente envidio, pero sano obviamente. No es que, ay, que mira cómo colorea estos dibujos. No, es una envidia sana. En el sentido de valoro mucho, es como que admiro, mejor dicho, la paleta que usa y es como que yo a veces trato de inspirarme a través de sus dibujos para elegir los colores. Y ahora van a estar viendo el de Tania. Que la verdad, Tania, por favor, enseñame a hacer flores, porque yo no sé si tengo que usar un pincel así de crota soy. Así que en alguno de estos momentos la voy a sobornar para que me haga una clase por Zoom. No, mentira. Es que literalmente yo veo que dibujo muchas veces las flores y es un detallazo literalmente. Así que líquido divino, al igual que Vaga y al igual que el resto. Y por último vamos con el de Tami, que también me encanta porque Tami lo que tiene ahora es que es un estilo absolutamente distinto al que tenía anteriormente. O sea, sigue manteniendo algunas cosas, pero ahora no usa line-up. Y me gustó muchísimo, muchísimo. El coloreado, moto pasando, las florcitas, el detalle de los honguitos. Y me gustó también porque lo que tenía Vaga al principio cuando entregó el dibujo es que había hecho un fondo sencillo. Y lo mismo con Tami. Y esos fondos que habían hecho eran con colores muy pastel, muy tranqui-palanqui. Y me gustó muchísimo. Después Vaga le cambió el fondo y me dijo, bueno, lo voy a hacer todo rápido y qué sé yo. Y literalmente de un segundo al otro ya tenía el fondo y encima le salió muy bonito. Así que estos son los resultados totales de todas. Y espero que les haya gustado. La verdad es que fue muy bonito. Me encantó los resultados finales. Hacer el dibujo y haber hecho la collab, obviamente. Si a alguno de ustedes o a alguno de ustedes les gusta hacer este tipo de retos pueden hacerlo, obviamente. No hay ningún drama. Y nada, espero que les haya gustado el resultado. Y ahora sí, yo me despido. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal!